Digan gloria a Dios, digan gloria a Dios en esta hermosa tarde Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Grande es tu obra, oh Dios Cuando veo los cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y la tierra Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Gracias, Jesús Aleluya Estoy con Jesús Estoy en la luz Estoy en su amor En su amor En su amor Te alabo, Señor Con toda mi alma Estoy en su amor Estoy con Jesús Con Jesús Con Jesús Estoy en su amor Estoy en su amor En su amor Te alabo, Señor Te alabo, Señor Te alabo, Señor Aleluya Aleluya Oh, cuán tan puede ser Oh, cuánto puede ser, Gloria a Dios Oh, cuánto puede ser, Gloria a Dios